... Hola, soy Saúl Ceballos, integrante de la Asamblea Cachal no se toca. Estamos aquí defendiendo nuestros derechos. Nuestros derechos son protegidos, por ejemplo, por la ley de glaciares y estamos exigiendo que se cumpla en función del espíritu de la ley de glaciares pero también de la letra de la ley de glaciares que dice que se deben inventariar todos los cuerpos de hielo no importa su tamaño, no importa su dimensión y no queremos que un manual o un protocolo de aplicación práctica de la ley de glaciares que nos engañe y nos genere un inventario en donde no se coloquen todos los glaciares. Por ejemplo, el glaciar Toro 1 tiene menos de una hectárea de dimensión. Este manual dice que se van a inventariar los glaciares, los cuerpos de hielo con más de una hectárea de dimensión y estamos viendo que no se respeta lo que quiere la ley. Entonces, pasamos por el Yanigla, que es el encargado, el instituto encargado de hacer el inventario de glaciares en Mendoza. Desde San Juan salimos, pasamos por el Yanigla, nos recibieron las autoridades de Yanigla y presentamos un escrito reflejando esta situación y también presentamos otro escrito en el Ministerio de Ambiente de la Nación al Ministro Sergio Berman para hacer que se cumpla la ley, pero en legal forma. No queremos que se nos trampee, que se nos engañe con normativa de menor categoría institucional aquello que está para preservar el agua, los glaciares como recurso estratégico. Acá, en la Plaza de la República, acompañando la caravana de los Andes al Mar, que fue una gran movilización de los hermanos de Hachas, que vienen acá a instalar el tema de la gran problemática. Se está por cumplir un año del derrame de agua cianurada en la cuenca del río Hachas y todavía no hay justicia que se haya hecho cargo de esta terrible, terrible contaminación. Conciencia Solidaria acompañando y reclamando puntualmente que la ley de glaciares se debe aplicar, que la Baric Gold está destruyendo y contaminando a glaciares. Juntos a todas las asambleas presentes acá, vamos a seguir en esta lucha para que la ley de glaciares se aplique. Más de 2 millones de litros de agua cianurada se esparcieron por la tierra y el agua de los sanjuaninos, de todos los argentinos. Esto es muy simple, si la ley de glaciares se aplica, las empresas se tienen que ir. Estamos reclamando para que se concluya con el inventariado que plantea la ley de presupuestos mínimos para protección de glaciares y ambiente periglacial. La ley es clara, en una libre interpretación puede hacer que se proteja menos de lo que la ley plantea. Entonces, si no queremos más contaminación, hagamos que la ley se cumpla. Desde Conciencia Solidaria apoyamos a Hachal, apoyamos a los sanjuaninos, apoyamos a todos los argentinos que velan por los derechos humanos y por un equilibrio ambiental. Sumate, tu adhesión hace la diferencia. Ingresá en www.concienciasolidaria.org.ar Porque los glaciares no se tocan.